BNI es la organización de referencias más importante en el mundo. A nivel país, este es el lanzamiento número 83. Es la mercadotecnia de boca en boca, la manera en que llevamos a cabo las sesiones. Todos los que somos miembros de BNI Emprendete formamos o tenemos una responsabilidad a cargo. Nosotros trabajamos en BNI en base a un elemento muy importante, no solo en los negocios, sino en la vida, que es la confianza. Solamente trabajamos en función de recomendaciones y solamente recomendamos a gente en la que confiamos. A referir a alguien es porque lo conoces, ¿sabes quién es? Todos estamos aquí por un objetivo que es generar más ingresos y yo veo en BNI una mina de oro en la que ni siquiera todavía hemos entrado. Todos los grupos que existen en el país y en el mundo se reúnen semanalmente y todos siguen exactamente en una misma agenda de 20 puntos. Donde lo único que buscamos es que te vaya bien a ti. Y esto es una de las razones por las cuales BNI funciona. Implica mucho esfuerzo y mucho compromiso por hacer de esta filosofía algo que le genera cosas muy importantes a los empresarios aquí en Guadalajara. Estos 83 grupos que existen hoy en el país, cada uno sesiona de manera independiente y cada uno trabaja de manera independiente y los negocios son locales, pero la red es global. Entonces mientras más miembros haya a nivel país, incluso a nivel mundial, va a tener mucho más valor cada una de sus membresías. Existen muchas maneras de hacer networking, pero como BNI Empréndete no vas a encontrar dos. Buscamos cultivar relaciones de largo plazo. Yo los quiero felicitar porque el día de hoy, mientras su competencia está durmiendo, ustedes ya están aquí trabajando por sus negocios.